La gestión comercial y la gestión de ventas pueden ir juntas, pero no revueltas. Ese es el planteamiento que nos trae nuestro invitado, el consultor Juan Carlos Lobo. Juan Carlos, bienvenido y explícanos ese concepto. Gracias, Juan. Sí, cuando hablamos de juntas, pero no revueltas, hacemos referencia a que en la gestión comercial, que tradicionalmente se ha limitado a la gestión de ventas, abarca lo que es mercadeo, todas las acciones de mercadeo que generan demanda, ventas que genera clientes y el servicio que garantiza la permanencia activa y rentable de esos clientes. En ese orden de ideas, cada una de esas actividades tiene un alcance, tiene unos roles, tiene unos límites que me tienen que garantizar que cada una sea responsable de su actuar, que contribuye a un objetivo común, pero manteniendo claramente definido cuáles son sus límites para esa mezcla perfecta. Vamos por partes. Entremos a por qué es tan importante identificar lo que vende la empresa. Mira, es importante saber qué es lo que vende la empresa porque los clientes no necesitan el producto o servicio de la empresa. El producto o servicio de la empresa satisface una necesidad del cliente. Entonces, yo no necesito un crédito. A veces que yo les pregunto a los participantes en charlas, ¿quién necesita un crédito? Y todos dicen, yo, yo. No, usted no necesita un crédito. Usted lo que necesita es descansar, comprar un carro, irse de vacaciones, estudiar. El crédito es el medio para satisfacer esa necesidad. Entonces, cuando yo tengo claro qué es lo que vende mi empresa, tengo que tener claro cuál es la necesidad que satisface mi producto o servicio. Metámonos en la cabeza, el cliente no necesita mi producto. Mi producto es el medio para satisfacer una necesidad. La clave está en cuál es la necesidad que satisface mi producto. Vamos entonces, Juan, a dar esas claves, esas recomendaciones prácticas para que hagamos bien esa tarea. Muy bien. Lo primero, tener claro que no somos los únicos en el mercado. Por ejemplo, cuando una persona natural siente un vacío en el estómago, siente hambre, eso es una necesidad. La necesidad es la urgencia de satisfacer y de llenar ese vacío. Yo no necesito una hamburguesa, no necesito un pollo frito, no necesito una ensalada. La hamburguesa, el pollo frito y la ensalada son el medio para satisfacer esa necesidad. Si yo tengo claro mi producto, puedo identificar más detalladamente la necesidad de mi cliente y orientarlo en el por qué. Frente a esas tres opciones, la mejor es la mía, que es la ensalada, porque lo conozco y sé que tiene triglicéridos altos, lo uno y lo demás allá, y que la mejor opción es mi producto para satisfacer su necesidad. ¿Qué debo tener en cuenta, Juan, a la hora de conformar mi equipo de ventas, mi fuerza de ventas? Lo primero que yo tengo en cuenta, Juan, es que sea una fuerza de ventas profesional. El vendedor del siglo XXI no puede ser un vendedor solamente de, como se decía anteriormente, métale el producto por los ojos al cliente. Debe ser un vendedor que escuche, debe ser un vendedor que se preocupe y se interese por las necesidades de su cliente, que sepa indaltar, que sepa orientar, porque es que a todos nos gusta comprar, pero casi a ninguno nos gusta que nos vendan, pero sí nos gusta que nos asesoren en la compra. Y eso es lo que necesitamos. Asesores y vendedores que sean conscientes que la siembra de hoy se va a cosechar mañana, que el objetivo de la visita o del contacto con un cliente no tiene que ser traerme el pedido, no tiene que ser traerme un contrato. Yo he tenido, Juan, negocios que se me han demorado nueve años en materializarse, pero es porque lo primero que uno hace es empezar a construir una relación. Eso es lo que deberían tener los vendedores de hoy. Juan, ayúdanos a entender muy bien cuál es entonces esa diferencia entre fuerza comercial y fuerza de ventas. ¿Qué hacen los unos y qué hacen los otros? Mira, cuando decimos que la gestión comercial de la compañía vincula a todas las actividades de mercado, ventas y servicio, es porque todos se soporta en las experiencias que le brindemos al cliente. Cada interacción que el cliente tenga con un producto o servicio de la compañía debe ser una experiencia altamente satisfactoria, que lo lleve a la recompra, a la fidelización. Y en ese orden de ideas no tiene sentido que si yo, por ejemplo, voy a aperturar una cuenta en un banco y entonces por la gestión de mercadeo me doy cuenta que existe el banco X y entonces eso genera demanda. Y voy a ir a una agencia. Cuando llego a una agencia, me atiende un asesor de ese banco, me atiende muy bien y ese vendedor genera un cliente porque yo me vinculo. Pero resulta que cuando voy a retirar mi primer quincena a través de un cajero electrónico, el cajero falla. Y el cajero me debita de mi cuenta, pero no me entrega el efectivo. Todo lo que había sido esa experiencia altamente satisfactoria dentro de ese ámbito de la gestión comercial se frustra. Y en ese orden de ideas decimos que la fuerza comercial son todos los integrantes de la organización cuya gestión por acción u omisión impacte la experiencia del cliente. La pregunta que se deben hacer todos los empresarios es todos en mi compañía inconscientes que forman parte de la fuerza comercial de ella. Juan, a ese punto de vista, ¿qué actividades, qué estrategias debo desarrollar al interior de la organización cuando yo quiero empoderar a esa fuerza comercial que sea consciente de ese papel tan vital que juega en el rol de atención al cliente? Juan, mira, es fundamental una cultura centrada en el cliente. Que toda la organización entienda que el cliente es la razón de ser de la empresa, que el cliente es el que me paga mi salario, independiente que sea el presidente de la compañía o que sea la persona de oficios varios, todos nos debemos al cliente en la medida en que toda la organización entienda que el requerimiento no lo está haciendo un asesor, que porque es que molesta, que estos vendedores, sino que todos nosotros somos empleados de mi empresa y trabajamos para nuestros clientes. Esa es la esencia de una gestión centrada en el cliente. Ser conscientes, toda la organización, de que somos empleados de mi empresa y trabajamos para nuestros clientes, que son nuestra razón de ser. Juan, finalmente cuéntanos qué es lo que hace J. Lobo Consultores. Mira, Juan, yo llevo 15 años en este tema de la consultoría. Yo trabajé durante muchos años en el sector financiero, más de 20 años. Estructurando modelos de gestión comercial, planes de gestión, modelos de compensación, etc. Y hace 15 años me puse el reto de contribuir con empresas, con ese conocimiento que tenía para ayudarlas a superar su éxito. Yo parto de un principio, Juan, y es que todas las empresas, lo que han hecho, lo han hecho bien. Por eso existen, por eso son exitosas. Pero también hay que ser conscientes que la dinámica actual es distinta. Los clientes son más conocedores. El mercado es distinto. Los jóvenes de hoy, los motivadores, todo es distinto. Entonces, en función de eso, me puse el reto hace 15 años de apoyar a las empresas a superar su éxito comercial. Y es así como después de casi 15 años, Juan, y tuve oportunidad de interactuar contigo hace 7 años más o menos, actualmente ya tenemos presencia no solamente en Colombia, sino también en los Estados Unidos. Hace un año iniciamos operaciones en la Florida. Hemos atendido en estos 15 años más de 80 empresas con presencia en Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, la Florida. Y es demasiado satisfactorio para mí seguir contribuyendo y aportando, haciendo sinergias entre lo que conozco de Mercadeo, Ventas y Servicio y lo que cada uno de los empresarios conoce de su empresa. Juan, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en nuestro programa. Gracias a ti, Juan, por la invitación y te felicito por toda esta obra y todo este trabajo que realizas con todos los emprendedores y empresarios de Latinoamérica. Muy bien, este es Negocios en tu Mundo, inspiración para la acción consciente.